¿Qué pasa con los enfermos? No había tantos familiares, sí había algunos, sino que más bien había mucha cantidad, una gran cantidad de personas al servicio de los enfermos, muchos de ellos solos. Lo primero que vino a mi mente fueron esas maravillosas palabras de Jesús, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba enfermo y viniste a visitarme. En este caso no solamente a visitarme, a servirme. ¿Qué trabajo tan precioso el que realizan todas estas personas? Hermano, hermana que me estás escuchando, si eres tú uno de esos que tiene una mamá, un familiar, un hijo enfermo, de esos que requieren 24 horas al día, que tienen miedos, que a lo mejor su vida está pendiente de un hilo. Esos que sufren, que tienen dolores, que no se valen por sí mismos, que hay que llevarlos aquí y allá y atenderlos, pues a veces 24 horas, 7 días a la semana. Perdiendo tú tu sueño, tu descanso, tus posibilidades de hacer otras cosas, qué hermoso recordar que estás sirviendo al Señor, tuve hambre y me diste de comer, quien diera de me visitaste, si estaba enfermo o en la cárcel. Qué hermoso recordar esto, el que diera de beber, aunque solo fuese un vaso de agua a uno de estos, mis hermanos, a mí me lo da. Jesús se disfraza de enfermo, de pobre, de mendigo, de tu mamá, de tu papá, de un hijo que está convaleciente. Es Jesús quien está, como por decirlo así, inválido, postrado en una cama, ofreciéndote una oportunidad maravillosa. A veces, como que queremos, me encantaría ser misionero, me encantaría hacer más cosas, me encantaría estar en el mundo de la televisión, de la radio, para poder servir más a mi Dios, a Cristo, a su iglesia. Y no te das cuenta de que Jesús te está dando la mesa servida, te está diciendo, quieres servirme, quieres amarme, quieres conocerme, aquí estoy yo, en uno de tus hermanos. A veces, literalmente, tu hermano, tu padre, tu madre. A veces, en el sentido más amplio, tu prójimo, un hermano. Felicidades, hermanos y hermanas, que se dedican con todo el corazón a tender, a disminuir los dolores, a servir. Felices ustedes que han comprendido las palabras de Cristo, no he venido a ser servido, sino a servir. Que Dios los bendiga.